Y con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lazo, y sin la asistencia de los alcaldes y prefectos electos de la Revolución Ciudadana, se realizó en Cuenca la primera asamblea de las autoridades electas de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Todos los alcaldes y prefectos electos el 5 de febrero fueron invitados, pero los de la Revolución Ciudadana al final no asistieron. El resto escuchó las propuestas del Banco de Desarrollo del Ecuador para financiar obras básicas como prioridad. Se han dado financiamientos de 726 millones de dólares para los diferentes gas del país y aquí en la provincia de la Azuay ha habido un financiamiento de 32 millones de dólares a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. El alcalde de Cuenca electo, Cristian Zamora, después de dar la bienvenida, pidió que se declare en emergencia la vialidad del austro. Convencido de las exigencias, pero de una exigencia con propuesta y vicios de solución para que podamos, desde esta visión, que quizás desde el austroecuatoriano tan necesitado podamos declarar la emergencia en los temas de vialidad, no sólo para Cuenca y el Azuay, sino para la región sur tan olvidada a lo largo de la historia de nuestro país. El ministro de Gobierno resaltó las asignaciones entregadas a tiempo cumpliendo con la ley. El gobierno nacional, el gobierno del Ecuador, ha dispuesto la creación de un cronograma de pagos de las deudas que dejaron los gobiernos anteriores por 172 millones de dólares. El ministro de Transporte y Obras Públicas firmó el convenio con el gobierno de Corea del Sur para realizar de manera inicial los estudios de prefactibilidad de las autopistas Cuenca Guayaquil y Cuenca Quito. El presidente de la República también firmó como testigo que darán inicio a los estudios de prefactibilidad y factibilidad de dos importantes ejes viales que unen a las tres ciudades con mayor población del Ecuador. Quiero a los corredores viales Quito-Guayaquil y, por supuesto, Cuenca-Guayaquil. También el primer mandatario hizo una revisión de los recursos entregados y se comprometió a seguir trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados del país. De nuestra parte, seguiremos apoyándolos puntualmente con sus asignaciones de ley. En 21 meses de gobierno, hemos entregado casi 5.900 millones de dólares por este concepto. 5.900 millones de dólares para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Al final, no respondió la propuesta del alcalde de Cuenca de declarar en emergencia vial al austro y concluyó la primera asamblea de autoridades electas que asumirán en funciones el próximo 14 de mayo. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.